No había pensado en entregarle esta sortija a nadie, madame. Disculpa, Peter, no debí meterme ni decirte nada. Tú compraste esa joya, tú sabes a quién se la das. Sé que su intención es la mejor, madame. Así es, Peter. Yo te aprecio muchísimo. No me gustaría que terminaras tus días tan solo como yo. Falta mucho para que terminen sus días, madame. Y espero que para que acaben los míos también. Pero tomaré en cuenta su consejo. ¿De verdad? Debo decirle que me parece un poco apresurado hacerle ese tipo de propuestas a Pia. ¿Podría espantarla? No lo creo. Está bien. Lo pensaré, madame. ¿Cómo es perder a un hombre en diez días? Es una película antigua, pero muy divertida, que vi con mi mamá hace tiempo. No le habrás contado nada a Silvana, ¿no? No, no hablo con ella hace tiempo. Tranqui. Mira, acá hay un montón de cosas interesantes que nos pueden servir. Eso espero, porque si el vejete narizón ese intenta alguna cochinada conmigo, te juro que lo mato. ¿Ya almorzaron? Oye, solo piensas en tragar tú, ¿no? Oye, perdón. A los que mi papi Pia ya no soporta más a Peter. ¿Por qué? Si Peter es tan encantador. No te pongas exigente, Pia, que te vas a quedar vistiendo santos. ¡Oh, qué gracioso eres! Deberías meterte de comediante. Oigan, ¿cuándo juega el Boys? Ni idea. Voy a buscar. Esto es lo que vamos a hacer. Vas a llamar a Peter y le vas a decir para ver el partido Boys Alianza Juntos. ¿Hay un partido en esta fecha? Sí, justo ahí uno. ¡Qué suerte! No, no, hija, qué tortura. No, mamá, por favor, escucha su plan y cállate. Gracias. Pia va a llamar a Peter y le va a decir que se enteró que el partido Boys Alianza por las eliminatorias es hoy y quiero verlo con él. Nada más. Nada más, nada más, dice la otra. Es solo pensar en salir con ese vejete, me da garcada. No, estás exagerado. Peter no está tan mala. No, échapatelo tú, pues. Por favor, haz lo que te pido. Ok. Allá voy. Aló, Pia. Estaba pensando en llamarte. Oh, Peter, qué coincidencia. Estamos conectados. Quería proponerte y llevarte al teatro el fin de semana. ¿Te gusta el teatro? Oh, mucho, mucho. Pero, ¿por qué tiene que ser el fin de semana? Si podría ser hoy. Oye, es el partido de mi equipo amado. ¿Qué le digo? Pia, querida, no lo tomes a mal. Pero hoy tengo un compromiso. Dice que tiene un compromiso. Te fijo, es para el partido. Ya sabes qué hacer. ¿Y te dijo para ver el partido juntos? Sí. No se me hubiera ocurrido que le gustara el fútbol. Y me pidió que fuera en un lugar íntimo. Ah, bueno. A nuestra edad ya no podemos perder el tiempo, Peter. Me sonrojo, madame. Ay, era una bromita, era una bromita. Yo había pensado, madame, si no le molesta, acondicionar mi habitación. Poner un sillón, un televisor grande. ¿Qué le parece? Me parece muy bien, Peter. Haz lo que sea necesario para que ambos estén cómodos y a solas. Estaremos con la puerta abierta. Lo sé, Peter, no te preocupes. ¿Me da su autorización? Por supuesto que sí. Gracias, madame. ¿Qué bandida había resultado esta pía olivo viuda de Macur? ¡Adelante! Ya llegó tu visita, Pito. ¿Y qué esperas? ¿Van a pasar? Está bien. El árbitro da por iniciado el encuentro entre el Sport Boys y Alianza Lime que el Estadio Nacional. Saque lateral para los chalacos. Saludato Chávez. Hola, pija. ¿Qué gusto me da tenerte en mi territorio? ¡Oh, Peter, mesas rojas! Disculpa, vos. Toma asiento. ¡Ya empezó el partido! Ahí está. ¿Y cuánto va? 0-0. ¡Oh, my God! ¡Qué nervios! ¿Quién ganará? Ya, ya. Ahí, ahí. A ver, en Callejón. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡No me voy! No es por nada, pero este locro me quedó espectacular. Ay, ¿cómo le estará yendo a mi papá con Peter? Digo, a Pía. Qué bueno que estoy metida en esta locura. Así pienso mucho menos en Jimmy. Oye, ¿verdad? Le mandé un mensaje a Cristóbal. Ah, pero... Ni lo vio. No me contestó. Seguro se encontró con el insoportable Elias y el vio de todo el mundo. ¡Ah! ¿Qué pasa? Es que yo... Yo... Yo soy de Alianza. ¿Qué? Pero no puede ser. Yo creí que era del boys. Y yo creí que tú eras de los íntimos. Pero creo que eso no es tan importante, ¿verdad? Peter, no puedo salir con un hombre que es del otro equipo. ¿Ah? Lo siento, pero en mi familia, cuando estaba viva, todos eran aliancistas. ¿Pero estuviste casada con un inglés? Y Harry me amaba. Me amaba tanto que dejó el Chelsea y se convirtió en Groni. Ah, eso es amor. Eso es amor. Lo sé. Tú dejarías al equipo de tus amores... por mí. Lo siento. Yo no podría hacer eso. Entiendo. Era demasiado perfecto. Lo sé. Lo siento, Peter. Por fin me libré del viejo fanático ese. No me importa que seas del otro equipo. Oh, no, Peter. Ese es el equipo de tus amores. ¿Y si no vas a renunciar a él? ¿En serio tenemos que renunciar a lo que nos gusta? Por el fútbol... No vamos a perdernos esta hermosa historia de amor. No vamos a perdernos esta hermosa historia de mi